Hola amigos y amigas de ruedas gordas, mirad la que tengo aquí liada, fijaros la de cascos, gafas, zapatillas que tengo por aquí y guantes que tengo por allá todo esto que veis aquí son las novedades para 2021 de la marca Venn en tema de cascos, en cascos de enduro, es decir, todos con mentonera desmontable de guantes tengo las novedades de Giro y luego tengo las zapatillas de Giro, las Chamber del 2021 que ya están aquí todo este material que veis aquí y el que vaya sacando durante el vídeo es por cortesía de la tienda Zbuys.com que si entráis dentro de ella veréis que todos estos productos que os estoy enseñando tienen un 15% de descuento por ser Black Free Day antes de empezar deciros que incluso en cascos, en ropa, etcétera hay un problema de proveedores totales o sea no hay material o sea los cascos por ejemplo están llegando a cuenta gotas llegan tallas sueltas colores sueltos y pasa igual con los guantes y demás bueno pues vamos a ver los tres cascos que ofrece Venn para para enduro vale aquí tengo los los tres clásicos que ellos tienen el super el super 3R que esto lo conocéis todos luego está el super de h y luego el último el super hay r el super 3R es el casco más económico que tiene Venn enfocado hacia el enduro es un casco que está enfocado sobre todo a gente que monta los fines de semana y que hacen duro y quiere tener una protección extra para la cara pero no quiere gastarse demasiado dinero como veis una vez que se quita la mentonera queda un casco bastante chulo estéticamente el super B3R ahora mismo está disponible en este color negro y en este color azulado o más o menos o morado es un color un poco un poco raro ambos van con tecnología MIPS pasamos al siguiente modelo el super DH este casco es ya para un ciclista que quiera más protección este es más robusto y tiene categoría DH un ciclista que vaya a un bike park de vez en cuando que compita que compite quiera y quiera realmente ir protegido este a diferencia del super 3R es que lleva el MIPS pero lleva ya el nuevo el que es esférico digamos que este MIPS rota más que el anterior el super DH lo podemos encontrar en estos colores el que tengo en la mano que es como un gris rojo en color en color flúor azul mate en color negro con algo de flúor y en color rojo pintado por fast house y llegamos al último modelo que es el super AIR este es el casco más ligero de Bell es más ligero que el super DH y más ligero que el 3R y es el más ventilado fijaros las entradas de aire son exageradas están por todos los lados fijaros la mentonera fijaros aquí delante no tiene no tiene nada que ver con las otras mentoneras y es muy muy ligero viene también con MIPS el spherical el último y este casco está enfocado para los ciclistas que quieren la misma protección que daban los cascos anteriores pero quieren más ligereza más y más ventilación el super AIR lo podemos encontrar en estos colores color camuflaje color rojo mate con franjas negras este está pintado por fast house está muy chulo y otro pintado por fast house en color negro y blanco se me olvidó deciros que aquí han cambiado el sistema de enganche fijaros el sistema de enganche aquí es mucho más fácil de abrir es súper sencillo es mucho más sencillo que el super DH o el 3R es muy fácil de quitar y de poner facilísimo y entre estos dos entre estos dos colores ambos me están haciendo ojitos sabes me gustan los dos o sea que no os extrañéis que tarde o temprano me veáis con un casco de estos puestos porque el super R este me mola bastante y ahora pasamos a las zapatillas de giro las giro chamber 2 que veis están chulísimas fijaros que chulada llevan aquí un toque de camuflaje y suela vibran y son para pedales automático estas zapatillas las sujeciones a través de un velcro y a través de cordones si montáis en sitios lluviosos saber que son resistentes al agua luego tienen cierta flexibilidad a la vez que rigidez sabéis que con pedales automáticos es importante poder transferir la la fuerza del pedal completamente las gafas de giro tenemos las tempo y las TAF la diferencia entre una y otra si os fijáis unas vienen con lentes oscuras y estas vienen con lentes claras pero es que además estas de lentes oscuras te traen una lente de recambio clara ambas son anti-vao o sea que la podéis llevar sin problema de que se empañen y ambas permiten meter los plastiquitos para el tema del barro esta es la tempo bastante flexible y muy ligerita esta es la tempo en color amarillo fluo o verde fluo y ahora vamos a ver la TAF esta gafa ya solamente tener en la mano se nota que es más consistente pero sigue siendo igual de flexible fijaros eh se dobla como un trapo una pasada los colores muy chulos y aquí en la caja viene la lente transparente para poder cambiarla pasamos a los guantes de giro primero tenemos estos que parecen unos guantes de curro de trabajo que son los trade bulldiff o sea es decir que con estos podéis ir a reparar senderos aparte de montar vale son unos guantes de bici a que parezcan que no pero son de bici y luego por otro lado tenemos otros que me han gustado bastante que no los conocía ni siquiera yo que son estos los giro lo que más me gusta de estos guantes es que cuando los tocas veis aquí que lleva como como una tela un material un poco extraño cuando se toca es como blandito es la misma sensación de cuando se tocan los puños estos famosos que llevamos todos de silicona pues es la misma sensación es una sensación blanda muy blanda como que amortigua como que yo aprieto el guante y el guante cede hacia atrás unos milímetros así es como se ven puesto los guantes el giro sen y el trade bulldiff me es más cómodo este este es un poquito más más tosco más resistente y este es como más cómodo más tiene más más flexibilidad todas estas son las novedades que había de de ver en cuestión de cascos para para enduro la zapatilla la chamber 2 de giro muy chulas también para enduro o trail y los guantes de giro que yo no los conocía y la verdad que lo sé me han gustado bastante recordar que todo el material y mucho más del que habéis visto aquí lo puedes encontrar en la página de zbys.com pues nada como siempre muchas gracias por estar ahí gracias por darle al play dejadme un dedo arriba si os ha morado el vídeo y ya sabéis amigos a darle al pedal y ya sabéis